Niños de Pérez Celedón recibieron una clínica de baloncesto con el entrenador Rodolfo Fonseca, uno de los técnicos más experimentados del país y que cuenta con una trayectoria extensa en Costa Rica como fuera de las fronteras ticas. Un privilegio que tuvo nuestro cantón y los jóvenes que recibieron sus conocimientos en el deporte de los aros. Tenemos más muchachos y nada, es venir a hacer un poco de básquetbol, que los niños se diviertan, que les guste jugar un poquitico más el básquetbol y contentos, contentos, la logística no lleva mayor cosa, nada más me invitan, yo vengo, hay gimnasio, hay balones, hay niños y eso es lo que necesitamos para hacer un buen trabajo. Los conocimientos que tiene Rodolfo le sirven a todos los muchachos que quieren aprender más cerca de este deporte en el cantón. Rodolfo es una persona muy mediática en lo que es el baloncesto, una persona súper importante, más bien poco reconocida en Costa Rica, pero muy reconocida en la cuestión internacional, representante Jordan, representante de la NBA, de la NCAA, da clínicas en Italia, en la India, en Sudamérica, ahora va para China, entonces es una persona que poco está en el país y pocas clínicas las da en Costa Rica. Esta disciplina se puede comenzar a practicar desde corta edad, para que los niños tengan bases sólidas y que pueden ir corrigiendo detalles que los lleven a ser jugadores muy completos y de alto nivel. El deseo por jugar básquetbol, más o menos desde los 8 años ya pueden estar, 7, 8 años ya pueden estar practicando básquetbol, ellos ahí se van formando, van aprendiendo a competir después de los 10, compiten después de los 12 y ya son jugadores a partir de los 13. El de Rosa que tiene Fonseca y su cercanía mediante los campamentos con la leyenda como es Michael Jordan es un aspecto que motiva a todos. Y bueno, la oportunidad que tienen los muchachos de conocer a una persona que se rosa con una figura como Michael Jordan, pues de una u otra manera va calando un poco en el deseo de los niños de seguir jugando básquetbol y sobre todo que al ser Jordan una figura tan emblemática, los papás de los niños son los que a veces nos motivamos más, nos ilusionamos, les enseñamos a ellos y los chiquillos vienen con muchas, muchas ganas de aprender, de aprender de una persona que conoce muchísimo baloncesto y bueno, empezar un poquito ahí a levantar el gusanito del básquetbol. Las únicas de baloncesto que buscan levantar este deporte en Pérez Celedón.